En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al Gran Espíritu. Viernes 12 de Octubre del 2018. Tenemos el día de la mano cósmica. Oxlajón Manik. El kin 247 de los 260 kines del Solkin. Hoy finalizamos la onda encantada del águila. Trascendemos con la mano. También supuestamente, en el condicionamiento que nos han puesto, es el día que supuestamente Cristóbal Colón descubrió América. O sea, ya estaban aquí los mayas y todo. Es como yo ir a otro lugar, llegar y decir, ya lo descubrí. O sea, hay que quitarnos esas ideas, no descubrió nada. Hay que empezar a desprogramar todas estas cosas. Trascenderlas, trascendemos creencias que nos limitan. Para alcanzar el propósito que nos marca el águila. Elevar nuestra visión. Cambiar la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma. Brindar servicio, tener más compasión. Y lo hacemos a través de Manik, la mano. Sanando heridas de la infancia. Realizando, trabajando con las manos. Brindando servicio, doble servicio con el águila. Águila y la mano. Son sellos de mucho servicio. Cuando sanamos las heridas de la infancia, sanamos y sana la madre tierra. Manik nos invita a realizar, a concretar, a llevar a cabo. Es fácil dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Llevarlo a cabo, por ejemplo. Ya tuvo su operación y vean, ya está muy bien maya. Pero lo estaba contemplando y bueno, el dinero, el apoyo que me dieron. Adriana Burría, gratitud infinita. Marielena Acevedo, Mónica Montemayor. Claudia Tatiana, ya en Palma, Mallorca. Leonardo. Todas las personas que han apoyado y se dio. Pero como que de alguna manera era fácil postergarlo, ¿verdad? No, mañana la llevo, ya lo había tenido, lo de un veterinario por algo no se dio y al no darse, lo dejé pasar unos días. Pero todo tenía que ser, pero realizar y ya lo llevé a cabo y estoy muy feliz porque ya está muy bien y ya no va a haber cuestiones de que si sale o eso, entra en celo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, hacerlo. No hay mejor día que hoy. La mano en la sanación nos recuerda sanar heridas de la infancia. La mayoría tenemos muchas heridas de la infancia. Cuando las sanamos, perdonamos y aceptamos que todo lo que vivimos tuvo que ser así. La mayoría hemos pasado situaciones densas. Personalmente, mi infancia fue sumamente para mí densa. Crecí básicamente solo con mi padre, pero mi padre por trabajar, pues, pues no estaba mucho del tiempo, pero era por trabajar. Entonces, eso crea heridas y cuando somos adultos tienen un efecto. Cuando las sanamos y aceptamos y sabemos que es así, perdonamos realmente. Sanamos y sana la tierra. La mano también son herramientas espirituales que nos ayudan en nuestro camino. Estos videos, una lectura, cristales, libros, son herramientas que nos ayudan. La cuestión que ensombra evitar apegarnos porque a menudo podemos sentir que la herramienta tiene el poder y no es la herramienta. Somos nosotros, son herramientas que nos ayudan. En sombra, postergar, la sanación se nos voltea y si tienes algún dolor uno puede ser como hipocondriaco y por qué y sentir que es algo peor, etc. El tono lunar 13, numerología maya, las dos barras y los tres puntos, es trascender, es el cambio y es la presencia. Es el último de los tonos lunares y nos invita a mantenernos en el aquí y ahora. La mayoría nos cuesta, la mente se va al pasado o al futuro porque se identifica con el momento presente, no se identifica. Meditar, trascender creencias que nos limitan. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambia nuestra vida. ¿Qué creencias te están limitando? La verdad, ¿eh? Porque de nuestras creencias vienen nuestros pensamientos, de nuestros pensamientos nuestras emociones y cómo nos sentimos. A menudo los grandes cambios vienen después de una fuerte sacudida, no es el final. Aceptar el cambio, si estás en una fuerte transición, acepta el cambio. No hay nada más desgastante que no aceptarlo realmente. Y si no lo aceptamos, entonces sí se produce dolor. No es el cambio lo que produce dolor, es la resistencia al cambio. Lo finalizamos, la trecena maya, una encantada de mí, del águila. El águila, trece días, nos invita, invitó a elevar nuestra visión, a cambiar la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma. A menudo vemos las situaciones desde el mismo ángulo. Brindar servicio, servir, apoyar, gratitud a las personas que me apoyaron para que se diera lo de maya. Ser más compasivos, tener más compasión, especialmente con los seres de la naturaleza. Están en su proceso evolutivo, mucha gente los maltrata. Si puedes compartir un poco de alimento, algo, ayudar, ¿por qué no? Lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia y las acciones, el amor que damos. No nos llevamos nada más. Si te interesaría apoyar, lo agradezco infinitamente. Puedes mandarme un Paypal, miastrologiamaya.com, gratitud infinita, aprecio cualquier tipo de apoyo, en verdad. Tenía mente para su alimentación, que comen bastante, bastante, especialmente pacal. Es más, o sea, como que no tiene fin. Lo estoy moderando ya cada vez menos, porque si la comida, pues o sea, si alguien ha tenido perros, luego me han dicho, por ejemplo, en Venezuela, qué triste, ¿no? Con la situación, muchas gentes que aman los animalitos, pero dicen, es que no los podemos mantener. Yo sé, porque no nada más tener un perro es de que ahí está y le das las sobras de la comida. Como mucha gente aquí en México piensa, le doy las sobras, hay unos pedazos, ¿no? Pero bueno, gratitud infinita. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de las tendencias en tu dualidad, de tus dones, desafíos, acerca de tu propósito, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Un ebook de más de 50 páginas, con información valiosísima, años de investigación literalmente, y un video de una lectura personal compartiéndote de una manera simple y lo puedes ver varias veces. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma en verdad. Para que las cosas cambien, debemos de cambiar, y los mayas nos dejaron este legado maravilloso para hacer uso de él. Conócete a ti mismo, a ti misma conocerás a la creación. Si te interesa, visita astrologiamaya.com o factormaya.com, cualquiera de las dos es lo mismo. Luz, paz, amor, abundancia, salud y sobre todo entendimiento en su camino. Lo reconozco, valoro y respeto. Aquí está la recién operada. Y ya, como ven, ya está muy bien, porque ayer sí estuvo. ¡Ay! Este es un mordelón. El... ¡Me cago! Sí duele, esas mordidas. Ayer estuvo durmiendo todo el tiempo, estuvimos haciendo oración y todo, en verdad, porque andaba todavía goteando, sangrando. Y luego, cuando se subía a la cama o eso, ¿no? Entonces, bueno, le puse titriol y muchas personas muy lindas. Muchas gracias por todo el reiki, todo lo que le hicieron. Mucha gente muy amable, en verdad. Y no vean allá, obviamente, ya está bien, porque... O sea, vean, o sea, por más que la trato de calma. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento. ¡Ayúl humakú! ¡Ayúl humakú! ¡Ayúl humakú! ¡Ayúl humakú! ¡Ayúl humakú! ¡Ayúl humakú! ¡Ayúl humakú!